¿Qué tal? Escuchando yo al expresidente Leonel Fernández Reina tronar porque aquí una libra de pollo nunca había costado 100 pesos. Y eso es verdad. El león tiene razón en que aquí una libra de pollo nunca había costado 100 pesos. Pero ese es el mismo león que ayudó a que el PLD por boca de la directora de la Cámara de Cuentas dijera que aquí se habían robado un país. Y ese es el mismo león que nunca hizo nada. Y que cogieron dinero prestado para completar presupuesto que ellos mismos se iban a robar en grandes cantidades. ¿Y qué pensaba el león ese de los super tucanos? Que esos préstamos no iban a subir la inflación poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Y que él es uno de los principales culpables de que hoy la libra de pollo cueste 100 pesos junto con Danilo Medina y la ineficiencia del nuevo gobierno. No es el nuevo gobierno que está subiendo esa inflación. es que ya la inflación viene en camino cada vez que cogen 100 millones de dólares prestados para robarse 75 y invertir 75 y invertir 25. Esos 75 que se roban van aumentando la inflación. que es así que han hecho los últimos 4, 5, 6, 7 gobiernos en la República Dominicana. cogen un préstamo, se roban una parte, y todavía yo me acuerdo del dinero de la Asunlao. Que hicieron un parqueo con el dinero de la Asunlao. de pesos de los tres parqueos que hicieron en la UAS, con el dinero de la Asunlao. Con los 900 millones de dólares. A mí no me había olvidado eso, ¿no? Y ese mismo león que está tronando porque la libra de pollo cuesta 100 pesos. Ese es el mismo bandido que hizo la negociación con la Barrigol y que mandó a aprobar unos proyectos que ni siquiera leyeron donde el país se iba a beneficiar. Con tres pesos de cada 100 que iba a producir el oro dominicano. Ese es el mismo león que está tronando. Si ese sujeto tuviera vergüenza ya se hubiera echado por un río. O se hubiera echado un lazo y se viera ahorcado. ¿Por qué? La palabra bandido a él le queda pequeña. La palabra mafia siciliana que él la conoce muy bien. A su equipo le queda chiquita. Hermano, usted es el autor de todos esos robos del PLD comenzaron en su gobierno con su gente y con usted. Oh, bacano, ahora usted se va a hacer chivo loco. Usted es un sinvergüenzón, un intelectual sinvergüenzón. Como diría mi abuela, un intelectual que salió malo. No venga a echarle la culpa a un gobierno que ciertamente han sido un poco ineficientes porque no han diversificado la producción del pollo que debieron haber hecho eso desde que he entrado. Pero no venga usted echarle la culpa a un gobierno que halló este país en manos de la familia Medina que hubo un momento en el país que la familia Medina tenía la mitad del presupuesto nacional en los bolsillos. Eso pasó aquí en los ocho años del gobierno ese que usted apoyó. Ya se le olvidó que cogieron un dinero prestado, unos cuarenta y tres mil millones de pesos en el 2012 para que Danilo se pudiera quedar en el poder comprando voluntades a billete limpio. Yo no me acuerdo de eso. A mí no me he olvidado eso. O sea, que cuando el PLD y el partido de la PUPU o de la FUPU, como quiera que se llame el partidito ese que no va para ningún lado, él va a juntarse con el partido de Vincho que pasó del quinto lugar al lugar 28 que ya se está volviendo loco, loco por salirse ya de la boleta. Así va la FUPU. Va a pasar ahora del cuatro y pico que sacó al tres y pico. Y el PLD del treinta y cinco y algo al veintitrés, veinticuatro, en las próximas elecciones. Deje que este gobierno comience a trabajar sin pandemia y que se pueda controlar un poco la fiebre porcina que eso se controla en un par de días. Y entonces se van a acordar de mí. Por primera vez aquí se están haciendo los fundamentos para la institucionalidad del país. Que eso es vital para el desarrollo de un económico. Ya aquí no hay vaca sagrada, aquí cualquiera cae preso. El que la hizo, la paga. Por primera vez las instituciones del Estado se están organizando y ordenando. El Estado tiene la obligación de aprobar el Código Procesal Penal, pero de aprobar un buen código. No un código moderno. Un código que le haga justicia a todo el mundo. Deje obligarse de esa vaina a la modernidad. Que sea práctico. Que sea sencillo. Y que sea efectivo. Con esos tres ingredientes. El Código Penal en la República Dominicana sería un excelente código. En dos palabras. Ajusten ese bendito código a la Constitución de la República. Para que funcione. Para que fluya. Para que ya no haya más hombres que duran 12 años presos sin expediente. Que no es el único. Reguero es este por ahí que está preso. Que aquí las autoridades y el que está pegado lo meten. Méteme ese sujeto preso ahí. No importa que el preso que está allí trancado sea para robarle lo del preso. Eso se está corrigiendo ahora. Pero eso era común aquí en este país. Caramba. Lo que pasa es que la gente tiene memoria corta. Nosotros sabemos que usted es el león pero el león de la corrupción. Si usted es el león pero el león de la complicidad. Si usted es el león pero el león que vendió más barato el oro que como lo vendieron los indígenas en el año 1510 y 1513 y 1512 y 1501 a los españoles por epejito. Era más bonito el negocio de los certejos. Más atractivo que el negocio que hizo el león con la barri. 97 para la barri. Trepa al estado dominicano. Ese fue el mismo león que acabó con la 41 empresa 42 empresas que tenía acorde. ¿Cuántas quedan? Ninguna. Todas están en manos de su funcionario. Se las robaron las empresas en la tal capitalización que él hizo con el de apellido Isaac Conte. y creo que se llamaba la Opreo o algo así la empresa que era Opreo o opresor de las empresas del estado para robársela y para dársela a los amigos. Tenga cuidado Leo que sus hechos están ahí y los expedientes suyos lo van a hacer pronto. ¿Ustedes saben por qué no lo han hecho? Porque hay tantos ladrones que ahora los fiscales no dan. Hay que buscar fiscales nuevos y contratar personal adicional porque hay tantos ladrones y tantos expedientes abiertos que los fiscales no dan. Si no, pregúntele a Abel Martínez el fiscales de Santiago León pregúntele que la auditoría de la Cámara de Diputados pregúntele está ahí la auditoría lo están haciendo y se sabe de eso que vino a Santiago con el dinero que se había robado en la Cámara de Diputados y ganó la sindicatura y está haciendo un buen trabajo en la sindicatura porque él quiere otra cosa pero a nosotros no se nos olvida cómo él ganó esa sindicatura que ha hecho el mejor trabajo que se ha hecho en Santiago eso no viene ¿verdad? eso es cierto una ciudad limpia organizada y bien ordenada y aseada eso no se lo puede quitar nadie pero ¿cómo llegó ahí? el dinero de la Cámara de Diputados aquí no conocemos todo este país es chiquito y nosotros sabemos que usted es el león de la tribu de Judá el león que a todo el que no le convino en su gobierno lo puso a un lado y alguna gente lo traicionó para adelante león pero vaya a visitar a Vitini de los supertucanos que usted no ha ido a visitarlo vaya que es el que está cogiendo ese rebote que era suyo para que no se le olvide así que ya usted sabe